extremos, recuerden que me pueden apoyar esta tienda me ponen como creador con mi código azul extremos esta en los 14 dias de verano y las esquinas antiguas asi que, el que compre aca me mande una captura de pantalla a la red fieles yo le voy a dar me gusta y mande un saludo bueno, ahora, les dejo con el video que pasa? extremos, lembridos a un nuevo video estamos en Bully en un nuevo capitulo volvemos con Bully asi que sin dejar like compartilo y suscribirse aportenlo porque los videos van a volver en medio de julio va a haber muchos videos asi que compartanlo bueno voy a ir a casa y despues les comento les comento bien todo pero ya bueno recuerda clase los specimens no son edibles no importa como delicioso se ve ok 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 me voy a concentrar porque esto es muy complicado y esta justo tiempo asi que vea tranquilo despacio que nadie me apura no mas tiempo tengo poco tiempo para sacarlo sacarlo lo tanto lo tanto lo tanto lo tanto lo tanto si lo tanto lo tanto que Wow, that's disgusting Take your time, boy Dissection is an art Remember, slow and steady wins the race What's the matter? Don't you like cutting things open? Don't you like cutting things open? No, I don't want to No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Funny Hopkins, I didn't take you for the squeamish type Well, it's very complicated Well, as I said, in the whole month of July, we're going to have a lot of ideas in the whole month of July So, I'm going to have a lot of ideas in the whole month of July I'm going to have a lot of ideas in the whole month of July Just because you woke up Oh no, stop There, 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 there lines But, there, there we go What are you supposed to do? How are you supposed to do? I know Why are you supposed to die? I will face a lot ¿Qué es? Bueno, ya está. Ya está. Bueno. ¡Panel! La vida. ¡Panel! 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 ¿Panel? ¡Panel! Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Beg? No, llegas a Ernest. Él juega ese clic con la rodada de iron. Lleguen a tu lado, y tienes el resto de ellos metiendo en la mano de la mano. ¿Cómo? ¿Por joining el club de trigonometría? No, eso nunca funcionaría. Tienes que enseñarles quién es el boss. Tienes que estaré en algo. ¡Has visto luego! ¡Hey! Espera, Jimmy! ¿Puedo venir por una vez? ¡Oh, de repente! ¿Qué? ¿Puedo venir a tu lado? Tienes que la vez que la voz. Quieren volos. No en vuestro, quiero. No tengo la voz. No me refiero, quiero. No me refiero. No me refiero. Quédio. Un chadero. Quédio. Mejor de lo que. No me voy a la puerta. No me voy a la puerta. ¡Ey! 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 ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Pero... ¡Ey! ¡Ey, bueno! ¡Qué malo quiero! ¡Ey! ¿Dónde estoy lleno? Por acá. Por acá. Es por acá. Es por acá, sí. Una gomita, una gomita. No me acuerdo, no me acuerdo que te dan. Puedo recoger todas. Muy bien. Patrita. Está. Vamos. ¿Por qué me quiero pegar... ...los emboliores? ¡Ey! Ah, sí. ¡Ey! 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 Adi? Adi? Don't know where to free nada. Oh, te vas free nada. Ah. Perfecto. No, I'll show you. I'll play a game. I'll play a game. Let's play. ¡Tranquilo! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo, viejo! ¡La música nos ayuda a encontrar nuestro verdadero potencial! ¿No es correcto, Percussionists? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! El No... Eso no es pas correcto ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! No puedo creer. No sé qué pasa. ¡Qué malvado! No puedo creer el otro. ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡No, no! Me parece que está enamorado. Me parece que está enamorado. ¡Mi rocón de la cadena de la cadena de los jewellers! ¡No es demasiado! ¡No me parece que me parece mejor esta noche! ¡Estoy? ¡Oh, por supuesto! ¡Es esto legal? ¡Al supuesto que es legal! ¡Qué malvado! ¡Que sea que sea que sea! ¡Cualquier sea que sea! ¡Va a ir, mi querida! ¡Suscríbete! ¿Qué malvado? ¡Qué malvado! No lo sé, no sé, me voy a educar a la describleta, pero es maravilla, bueno, me pedí, ¿qué te llevo?, ¿qué te reís vos? Hey, no sé, me quedo jugando a Woody, me explico, ¿qué quieres?, estoy en una escuela, me acabo en una escuela, yo acabo de terminar cuatro años en el empate, así que, oh, va, acá va, ¿qué tal? Oh, aquí está generosa, mirá, 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 así que va, burdo, me trae, quiero café. Me trajeron el café, así que, me trajeron el café, así que, me trajeron el café. No estoy. ¡Hey! Basta. Tengo en base. ¡Hey! Basta. ¡Vale un poco! ¡Déjame de joder! ¡Vaga uno! Me voy. ¡Vale. ¡Vale! 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 ¡Pero quiero chiste de buena pasta! ¡Déjame coger! ¡Para! ¡Muy bien de tiempo! ¡Ahora sí te cae más! ¡Oh no! ¡Bueno! ¡Caba de vuelta! No puedo creer, ésto sería chico, ésto sería chico. ¡Ay, regrese! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, me falta un objeto. Ay, ¿cómo joder? Tira mis huevos. Me tiene la tela. Ya me tiene los huevos por el piso. ¿Quieres tirar huevos? No sé cómo voy. No sé cómo. No, no. Pero un poco de tira mis huevos. Creo que sí, pero no me canto. Me da miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Well, it's a little awkward, but since you've been such a good friend to me, Ms. Phillips, she's asked me. Me, of all people. She. Can you believe? She's asked me on a date. Wait, she asked you? I think you're mistaken. Uh, what? Yeah, I mean, I think there's been some sort of mistake. You sure you haven't been hitting the bottle again? No. I mean, yes, I am sure. Well, okay, then. Hitting the bottle. Lionel, you came. You look great. So do you, Deirdre. Thank you. Wait, what? Jimmy, what are you still doing here? Uh, what do you mean? This boy is an angel. He's been magnificent. Uh-huh. And he is so cute. Cute. Nice. Come on, Lionel. Let's go. Bye, Jimmy. Jimmy, you should get back to school. Wait, Ms. Phillips. Oh, man. Pobre Jimmy. Secret lo que estaba enamorado de la profesora. La señorita Pri... La de la profesora de arte. 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 Voy a guardar la partida porque si no, se puede desclasar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo el parche? Porque no tengo el parche. El parche. El parche de arte. El parche de arte. El parche de arte. Así que voy a ir a... A recuperar la vida. Voy a dormir. Y ahora estoy... Hacemos... Una clase. Una clase. Porque ya tengo... Voy a hacer... La media hora. Media hora de la capítulo. Listo. Vamos a usar... La clase. Y... Tengo una voz de capítulo. Por ahí. Así que... Hoy lunes. A las 18 horas. Estamos... Están... 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 Creo que tengo que tocar tarde, ¿no? Está solo, sí. Está solo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Lunes, micro y viernes, a las 18 horas. ¡Buddy! Y a la vida, ¿cómo vas? A las 4 de tarde, a la vida. No, 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 no. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. ¡No te pierdas! Así que, voy a guardar la partida, me despido por aquí. En el siguiente capítulo, arrancamos con la segunda clase, la misión, la misión, asalto a las fortalezas, asalto a las fortalezas. Bueno, espero que les haya gustado el video, si les gustó, tengan tu like, compartirlo, suscribirme a la campanita para no perder ningún video. Nos vemos en el siguiente capítulo y en el otro video, chau. ¡Gracias!